De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional, la temperatura para este viernes es de 3.8 grados en el Parque Nacional Chiripó, reportándose así la más baja en el territorio nacional. Imágenes compartidas por el Área de Conservación y la Amistad Pacífico del Guardaparques Arturo Mora muestran la formación de escarcha en la zona y que precisamente este tipo de fenómenos llaman mucho la atención de los turistas en esta área protegida. Este tipo de formaciones de escarcha son bastante comunes en esta época y se seguirán dando. Todos estos días las temperaturas son bajas en esta parte del país. El jueves se subieron en 4.5 grados, el miércoles en 5.9 grados, el martes en 5.2 grados y el lunes en 4.3 grados. También es común observar estas formaciones en el Cerro de la Muerte, donde hoy la temperatura llega a los 5 grados.